El rapidísimo de mi compromiso y vamos a seguir hoy con la ballena con la ballenita vean este el pescado vamos de esta tira de animales marinos la tortuga vean qué bonita quedó no me acuerdo si le subí este a whatsapp cómo había quedado nuestra tortuga pues así quedó y ahora vamos a hacer la ballenota sale ya déjenme que estoy empatando la computadora bueno primero ya saben vamos a hacer el ojito luego vamos a hacer el cuerpo y en base a los colores que vamos a ocupar en el cuerpo hacemos las aletillas y la parte de abajo pero lo primerito el ojito chicas vamos a abordar esta parte en color blanco y esta parte la voy a abordar yo en azul rey ya saben no necesitan ocupar los colores que yo utilice este ustedes utilizan los colores que quieran yo nada más les doy como una directriz sale pero me que no me salen los comentarios no sé por qué no me quieren salir pero bueno vamos a empezar aquí va a ser lo que yo llamo ya les he dicho infinidad de veces perdón este la puntada en tipo rayito de forma rayito de sol esta es una onda chiquita esta es una onda grande entonces las puntadas tienen que ir así sale para que con esas líneas ustedes se vayan guiando déjenme tomarte porque siento mi garganta otra vez la siento reseca pero yo creo que también si tiene que ver con esta pelucita que suelta nuestro nuestro hilo bueno voy a hacerle tantito son y no me deja hacerle eso y eso que todavía no hay comentarios eso así ya pude aquí está el ojito vamos a hacer aquí nuestras puntaditas con las que comenzamos jole chicas perdónenme pero no veo este no puedo ver comentarios no sé por qué no sé si hay comentarios o no hay comentarios chicas porque no me deja verlos esto vamos a a seguirle y ahorita vemos qué pasa porque no hay comentarios aquí hacemos nuestras puntaditas para fijar nuestra hebra porque no hacemos nudo hacemos una puntadita pequeña para fijarla y vamos a comenzar con la puntada metemos y sacamos en el orificio de la puntada anterior estoy utilizando y lo vela del que nosotras comercializamos en mujeres creativas es de la fábrica de omega el hilo vela la característica del hilo vela es que tiene el cien por ciento algodón y tiene seis hebras yo estoy trabajando con tres hebras la aguja con la que estoy trabajando es una aguja para modista número cuatro a mí me encanta esta aguja porque está finita se pueden hacer las puntadas chiquitas para que no nos quede tela en blanco entonces quedamos que aquí puntadas bien chiquitas bien chiquitas me refiero a agarrar una tela de la una hebrita de la tela y aquí más separadas tres hebritas de la tela eso es para mí lo grande y lo chiquito el chat porque está inhabilitado dice que está inhabilitado pero en el cantito chicas porque dice que mi chat está inhabilitado qué hice pues no sé qué hice pero me dice que el chat está inhabilitado no sé por qué pero bueno vamos a seguirle chicas porque si me detengo ahorita arreglar eso se me va a ir la noche y ya no voy a ver entonces aquí metemos y discúlpenme que no las lea no sé por qué está inhabilitado aquí el chat no sé qué pasó ahí que me lo inhabilitó puntadas chiquitas acá abajo y aquí con más espacio y nuestra hebra conforme vamos guardando se tiene que ir emparejando con las líneas que nos pusimos de referencia ok déjenme cortar esta punta que ya se floreó y eso hace que mi hebra se me esté enredando puntadas separadas puntadas separadas así aquí le avanzamos un poquito más aquí un poquito menos aquí un poquito más aquí un poquito menos aquí un poquito menos aquí más y así le vamos a ir dando vuelta cita al ojito utilizando la misma puntada esta puntada chicas es puntada básica para el bordado tenango no es puntada tenango no existe una puntada tenango esta puntada tiene diferentes nombres pata de gallo pata de cabra costilla de ratón o cruzada de ochos no me acuerdo que otro nombre me dijeron pero tiene varios nombres esta misma puntada que es muy utilizada en el bordado de fantasía nada más que aquí en el bordado tenango es muy cerrada esta puntada muy muy cerradita ok entonces no existe puntada tenango chicas es esta puntada básica en el bordado tenango el bordado tenango tiene dos puntadas que es esta que les estoy enseñando y el punto atrás para lo que son varitas o ramitas ok para todo lo del bordado tenango utilizamos esta misma puntada en rostros en flores en hojas en pétalos en animales en colas en patas en picos en alas de maripositas de abejitas en círculos en todo 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 es esta misma puntada excepto les digo las líneas delgaditas que nos dibujan una ramita ok por qué no está habilitado el chat por qué que le moví vamos a ver si ahí aparece la transmisión en vivo y puedo hacer algo me siento ya sé que están ahí están 20 personas pero me siento sola porque no puedo ver este ver sus sus comentarios contenido no sé que le pude haber movido lo hice como siempre pero pues obviamente si me está marcando algo o sea algo diferente porque algo diferente hice verdad no es magia que de repente no pueda yo leer comentarios con lo que me gusta el chisme a mí ahí está vamos a ver si desde aquí puedo habilitar el chat no editar título detalles detalles vamos a ver si ahí se me deja restricción detalles publicó subtítulos pantalla está creada más más capítulos permitir capítulos permitir todos los comentarios a ver vamos a ver si así ya le di a ver si ahí si no pues me tendré que aguantar chicas en que no se vean sus comentarios no sé qué hice disculpenme chicas yo creo que si están poniendo muchos comentarios o no dice ahí o si dice ahí que no están permitidos los comentarios vamos a ver vamos a ver hay tan emocionada que me iba a poner a platicar con ustedes dos veces en un día y miren que hice no sé qué hice desconozco que hice la hebra no tiene que ir apretada chicas apenas al toquecito de la tela dejamos de apretar para que cuando quitemos el aro la tela no quede pues corrugada porque apretamos mucho nuestra hebra a lo mejor si la aprietan aquí no se va a ver porque su tela está bien tensa con el bastidor pero al quitarlo ya se nota que que el hilo está apretado y queda muy corrugado y queda muy corrugado verdad no parece que no hay no hay comentarios no sé qué hice pero pues ni modo de cortar el vídeo chicas ya los comentarios me los dejan cuando suba yo el vídeo ya saben que para mañana va a estar subido como vídeo no como transmisión directa y ahí ustedes me pueden comentar si gusta ok mientras pues esto es lo que hay chicas guardamos vamos a voltear vamos a esconder nuestra hebra entre la tela y el bordado nos aseguramos siempre de que el lado del bordado no se vea la aguja quiere decir que escondimos bien nuestra hebra jalamos tensamos un poco y cortamos con mucho cuidado de no cortar la tela chicas vamos a guardar nuestra hebra que ya no lo vamos a ocupar y vamos a agarrar este que es el número 31 de nuestra gama de colores para el iris del ojito no sé creo que así se llama no iris del ojito vamos a empezar por aquí vamos a hacer nuestras puntadas ya saben para fijar nuestra hebra ahí se va a ver muy bonita josé luís cris permítanme tantitas chicas vamos a seguirle bueno vamos a seguirle bueno esto ya saben cómo lo vamos a abordar de este lado vamos a utilizar este josé luís esperenme tantito josé luís va a tocar la puerta perdón ella regrese esto va a ser ya muy rápido porque va a tocar la puerta así así y nada más es cuestión de ir siguiendo las líneas chicas para abordar el ojito vale si si voy a cortarle ya 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 ya